Saludando a los compadritos, amigos de Fidencia Ortiz y su grupo efectivo Saludos por ahí al compadrían Sánchez Se le enviamos y llaman al chino, compadre Dizzy suena, márquenle viejo Ahorita no más recio que ayer Ahorita por acá, por el frío, me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes Y aquel chaval, un traje encundada La orden del señor presa o la orden del señor pez Un carrito para turistear Un tatuaje es un corte muy plancoso Voy llegando pa'l negocio, pa' los tratos amarrar Al volante le brilla un Rolex Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo cuando ojalá hay que meter Y a la orden lo verán, con su equipo pa' pelear La familia siempre está, ni chacán es el lugar Y guerreros lo verán, con damitas y algo más Un güero un poco ameniza El chimón se va a fiestar Seguimos avanzando, compadre Se lo veamos, se llama El H, compadito, dice Écheme, chavalo Va a haber gente que en ti no crea Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta del talento Que hasta sobresale, es que en el potencial De muy morro dejé mis tierras Me fui al navacho a aventurar Le entré muy duro a los trabajos Mas no fue lo mío, siempre quise más Hice sentir en mi presencia esa famosa finiquera La pusimos a tembar Confié de falsas amistades Culpan ese error, me lograron encerrar Me hice guerrero de esta celda Y este toro salió bravo, a varios logré sentar Sentí un espacio por mi tierra Y al paso de varios años Me retalciaron pa' atrás El H, compadito, dice